Hola, feliz mañana para todos y bienvenidos a la información y del entretenimiento. Pili, buen día. Hola, muy buenos días, buenos días para todos. La música acompañada con letras de amor y pasión, con sentimientos que estremecen y que llegan al corazón. Son en Bogotá por cuenta de dos reconocidos y talentosos artistas. Uno argentino y otro colombiano, Noel Chávez y Santiago Cruz. Que las olas son de imagen o de avanzada, yo te creo todo y tú no me vas a dar, tú no me vas a dar. Y que si sigo tu camino llegaré a Colombia, tú me mientes en la cara y yo me vuelvo bomba. Y se aumentaron tus palabras, tú crees y no me vas a dar.